Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces doncha, empieza a vulgar Y cuando te lo quitas, después de los parties La copa de vino, la libra del mar Y tú estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te ha venido, yo te voy a esperar En mi cama lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto De mis cinco, de lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienen cuclado, si Siempre era la uno, me tengo ese palcao Tendo vuelta por el condado, contigo siempre he devastado Yo soy mi señora, pero Toma cinco minutos en Sephora Louis Vuitton ya no quita en Pandora Como piscina los hombres perfora Hace tiempo que nos vieron el Cora Me estudié esa puerta pa' ser doctora Pero, me gusta el noticio de la bollando motora Yo estoy pa' ti en las 24 horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre te lo doy Y a mis cinco jones lo que digan tus amigas Ya yo me enterece, no estás cuando me ven Ahí donde me has llegado, sabes que yo te devalé Dime qué quieres beber, ya que tú eres mi bebé Y que nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a mí se poncho, a mí se vulgar Y si tú eres loquito, tú de los parís Tú pa' de bien, si tú eres mi mani Tú eres bien suelta, tú desapar Y tú mueves el culo fenomenal Pa' que te ponerte como ánima Si no te ha venido, no te voy a esperar En mi cama no vas a nadar